Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí en la mini serie, mini charla de Mayra Gabriel de la serie Saber Levantarse. Hoy vamos a platicar sobre los cuidados paliativos y para eso tenemos la suerte de tener a una, no solo gran amiga mía, sino a una doctora especialista en el tema, la doctora Lisbeth Quesada Tristán. Bueno, Lisbeth Quesada Tristán, qué privilegio tenerte aquí en Guatemala y haber cachado poder hacer esta mini serie contigo que hoy vamos a platicar sobre cuidados paliativos. Así es. Creo que en Guatemala estamos en pañales en ese tema, así que, ¿qué es cuidados paliativos? Sí, bueno, un gusto que me tengas aquí Mayra, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, los cuidados paliativos son los cuidados totales, integrales, holísticos, que se le dan a un paciente y su familia cuando enfrenta una enfermedad crónica, progresiva, degenerativa, limitante o la fase terminal de una enfermedad. El propósito de los cuidados paliativos son el alivio del dolor, el control de los síntomas y sobre todo mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia. Hay una palabra que resuena mucho que es tanatología. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Si es que hay. Bueno, yo debo decir que con respecto a la tanatología, originalmente la tanatología es solamente como dice su palabra, tanatos, el estudio de la muerte. Y ese estudio de la muerte lo hacían los patólogos. O sea, los patólogos estudiaban una vez que una persona se moría, que pasaba con el cuerpo, que pasaba con los cambios, si alguien se había muerto y no se sabía si había muerto de muerte natural, pero estaba al intemperie, entonces que pasaba con las mosquitas y tuvo una serie de síntomas y de cosas. Posteriormente a eso, en México, que es digamos como a donde esto se empieza a desarrollar. Un distinguido psiquiatra empieza a estudiar sobre esto, crea una asociación y empieza a dar clases al respecto. Luego, por diferencia, surge otra asociación de tanatología y se dedican exclusivamente a entrenar personas una vez a la semana, cuatro horas o un día entero, no recuerdo bien, y entonces empiezan a salir tanatólogos como en paqueticos de conflentes, ¿verdad? Gente que no tiene ninguna formación como terapeuta, como médico, como enfermera, no, como trabajadora social, y empiezan a llamarse tanatólogos. Entonces, personas que no tienen ningún grado académico, que no son terapeutas, empiezan a perfilarse como tanatólogos y a decir que están capacitados y preparados para dar apoyo al paciente y a su familia. Yo personalmente siempre le he puesto un signo de interrogación a eso y de mis dudas, porque hay que tener una formación. Si ese conocimiento se le da a un médico, una enfermera, un psicólogo, un psiquiatra, una trabajadora social, estamos hablando de un profesional vinculado a la salud que eventualmente adquiere un conocimiento que pone en práctica. Pero si usted es una ama de casa, y no desprecio a las amas de casa, porque yo soy ama de casa, pero si usted es una ama de casa o le interesa el tema y usted tiene otro tipo de profesión, usted tiene que tener un background, usted tiene que tener una profesión, usted tiene que ser un terapeuta, tiene que manejar una gran información académica que le permita a ustedes envolverse y no simplemente su buena intención. Entonces, digamos que la tanatología es el estudio de la muerte. En cuidados paliativos nosotros no trabajamos con muertos. Con muertos trabajan los patólogos, el morguero, el cementerio abre la tumba. Nosotros en paliativos trabajamos con vivos y mejoramos la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Entonces no hacemos ningún estudio de la muerte porque todos nuestros pacientes están vivos. Entonces trabajamos otros temas. Elizabeth Kubler-Ross trabajó entonces más como por las etapas del duelo, los sentimientos que tiene un enfermo terminal y los niños. Bueno, Elizabeth Kubler-Ross es una psiquiatra suizo norteamericana que se casa con un estadounidense y se va a vivir a Estados Unidos. Ella en un hospital en Chicago junto con sus estudiantes en 1967 estudia qué es lo que le pasa a las personas que saben que se van a morir. Y entonces ella escribe un libro que se llama Sobre la muerte y los moribundos donde de alguna manera va hablando sobre diferentes etapas que pasan las personas que saben que se van a morir porque tienen una enfermedad o han sido diagnosticadas con una enfermedad en fase terminal. Sin embargo, Elizabeth Kubler-Ross nunca dijo que ella era tanatóloga para empezar. Nunca habló de eso. Ella no dijo que era tanatóloga. Alguien le puso esto, pero ella jamás dijo. Y Elizabeth Kubler-Ross tampoco dijo nunca que las etapas que ella describe en su libro son etapas del duelo. Y esto se confunde porque hay una gran improvisación en el conocimiento y se dice que las etapas de las que habla Elizabeth Kubler-Ross son las etapas del duelo. Perdón, eso para una persona que sabe y conoce y ha leído de duelo se da cuenta que eso no es cierto. Es completamente diferente, pero podríamos si querés explicarlo. Que hay cinco etapas del duelo según ella. Bueno, para empezar no son cinco etapas. Cuando Elizabeth Kubler-Ross escribe el libro es su editor el que decide poner etapas. Hay más de cinco etapas que es lo que ella escribe, pero es su editor, de acuerdo a su hijo Ken Ross, el que le arregla las cosas así. Pero además ella no dice que son etapas de duelo como para decir que esto es un proceso de duelo, aunque sí lo es. Y se los voy a explicar claramente. Si yo pierdo un ser querido, un hijo, una esposa, un padre, un amigo, no sé, alguien muy cercano a mí, yo pierdo ese ser querido. Y digamos que mi duelo, si pudiera hacer un dibujo, sería como así, ¿verdad? Si pudiéramos hacer como un cuadrito, ese es mi duelo, mi pérdida de ser querido. Pero yo me quedo con mi salud, me quedo con mi casa, me quedo con mi esposo, o me quedo con mis hijos, me quedo con mi trabajo, yo me quedo con todo. Yo pierdo un ser querido muy importante para mí, pero yo tengo el resto de las cosas, ¿de acuerdo? Entonces si pudiéramos hacer un dibujo, pues es un duelo así. Pero si yo estoy enfrentando, y ese es el tema que trabaja Elizabeth Kubler-Ross, si yo estoy enfrentando mi propia muerte, eso es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque yo pierdo mi salud, me voy a perder a mí misma, pierdo mi trabajo, mis amigos, mi esposa, mi pareja, mi esposo, mis nietos, yo no pierdo todo, todo, porque yo estoy muriendo. Entonces no es una cosa así, es gigantesco en comparación a la pérdida de un ser querido para una persona que conserva todo lo demás. A mí se me está acabando todo, se me está acabando la vida. Entonces uno no puede decir que el modelo de Elizabeth Kubler-Ross es el modelo del duelo, por decirlo así. Si nosotros queremos saber de duelo, entonces hay que buscar un autor como Linderman, que fue el primero que empezó a hablar de duelos allá por los años 40. O podemos buscar un autor como William Warden, que habla sobre las etapas del proceso de duelo, las tareas del duelo que hay que descubrir. Y si ustedes se dan cuenta y ven a Warden, que es toda una autoridad, es muy diferente lo que dice Elizabeth Kubler-Ross de lo que habla Warden del duelo. Entonces digamos que hay un aporte de estos grandes personajes, escritores, titanes en este tema. Elizabeth Kubler-Ross tiene como Freud toda la virtud de correr, digamos que esa cortinita, para poder hablar Freud del sexo libremente. Y Elizabeth Kubler-Ross sobre la muerte y lo que implica una persona que se está muriendo. Entonces no podríamos decir que Elizabeth Kubler-Ross es una tanatóloga, ella nunca se refirió a ella misma de esa manera, y no podríamos decir que lo que ella describe es el proceso de duelo. Decimos que es lo que le pasa a una persona que está enfrentando su propio proceso de muerte. ¿Por qué es tan importante los cuidados paliativos en una persona en fase terminal? Bueno, los cuidados paliativos no solamente son para una persona en fase terminal. Por ejemplo, con los niños, a quien se les hace el diagnóstico no solamente de cáncer, sino de una gran cantidad de enfermedades que son congénitas o que son degenerativas, progresivas, como decir una distrofia muscular de Duchenne o una artritis reumatoidea juvenil. Todos esos pacientes que no tienen cáncer, a quien se les hace un diagnóstico de una enfermedad crónica, progresiva, degenerativa, son pacientes que son candidatos para los cuidados paliativos y aún así no tienen cáncer. Entonces no podemos de alguna manera decir que los cuidados paliativos son solamente para los pacientes con cáncer o los pacientes que tuvieron cáncer, que trataron, no se pudieron curar y que enfrentan la fase terminal de una enfermedad, entran a un programa de cuidados paliativos. Y es muy importante el desarrollo de los cuidados paliativos en un país porque es la atención correcta, científica y humanitaria en el final de la vida de una persona. Y si hay algo que todos tenemos claro es que todos nos vamos a morir. Entonces en algún momento todos vamos a tener que tener posiblemente, a menos que sea un homicidio, una muerte violenta, todos vamos a tener que accesar a los cuidados paliativos. Es el de gran importancia. Por eso hablamos de los cuidados paliativos como un derecho humano. Porque la salud y el acceso a la salud garantizado en la Constitución Política de Guatemala, en el artículo 93, 94, 95, 96, habla del acceso a la salud como un derecho humano. Y si la atención en el final de la vida de la salud de una enfermedad para una persona es la salud, pues entonces estamos hablando de que todo el proceso es un derecho humano. Por lo tanto es importante en este caso que los guatemaltecos cuando se enfermen y enfrenten una enfermedad de este tipo tengan acceso al cuidado paliativo. ¿Quiénes son las personas especialistas o quiénes son las personas que deben de prepararse como, no sé cómo se dice? Como paliativistas. Como paliativistas. Bueno, los cuidados paliativos, la medicina paliativa es una especialidad en el mundo, ya. Como ser dermatólogo, cirujano de corazón, cirujano general, pediatra, neurocirujano. Es una nueva especialidad en la medicina. Entonces, no porque yo te haga así o te tome la mano, eso significa que ya me hace paliativista. Primero tenés que tener una formación académica, profesional, tenés que ir a una universidad. ¿Como médico, enfermera? Como médico, enfermera, trabajadora social, psicólogo, farmacéutico. Que son fundamentalmente fisioterapista, nutricionista. Es fundamentalmente la gente que eventualmente que va a trabajar en cuidados paliativos, se integran a un equipo interdisciplinario para trabajar. Pero es fundamental entrenarse en cuidados paliativos. Por ejemplo, en el equipo de Costa Rica de cuidados paliativos y de los equipos de cuidados paliativos de adultos y pediátricos, todo el mundo tiene una maestría interdisciplinar en cuidados paliativos. Entonces, hay una formación académica que te respalda. Es como que yo soy médico general y un día se me ocurre decir que yo soy neurocirujano o que soy cardiólogo. Eso no es posible. Bueno, es exactamente igual. Es una especialidad en la medicina para la cual hay que estudiar y graduarse. ¿Qué mensaje final nos podrías dejar a los guatemaltecos que nos gustaría trabajar como paliativista? Bueno, los cuidados paliativos en Guatemala todavía no se han desarrollado como deberían estar, por decirlo así, para atender a todos los guatemaltecos, niños, adultos, adultos mayores, adolescentes. En primer lugar, hay que contar con una ley nacional, una política nacional. Así como hay una política de vacunación, debe existir una política nacional de cuidados paliativos que la tiene que dar el Congreso y la tiene que implementar el Ministerio de Salud, que tiene que dar el aval. Todo el sistema de salud debería tener unidades de cuidados paliativos para atender a niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. En ese sentido, digamos que Guatemala va un poco atrasado a otros países en comparación a otros países centroamericanos u otros países latinoamericanos que ya tienen los cuidados paliativos incorporados al sistema de salud y una política nacional, como una ley de la República. Por ejemplo, México. México garantiza el acceso a la salud en su constitución política como derecho humano. Y hay una ley, un programa nacional, que obliga a todos los sistemas de salud y a todos los hospitales del país a tener unidades de cuidados paliativos. No tienen todos los profesionales, pero ya las universidades empezaron a preparar profesionales y lentamente están creciendo en el desarrollo de los cuidados paliativos. Bueno, aquí las universidades guatemaltecas todavía no desarrollan la especialidad en medicina paliativa. No hay una universidad que tenga una maestría en cuidados paliativos. Tenemos una maestría, por ejemplo, interdisciplinaria, que puedan sacar médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, nutricionistas. No existe. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a desarrollar los cuidados paliativos si no tenemos los profesionales entrenados para desarrollarlos? Y si no hay una política nacional y el Colegio de Médicos no reconoce la especialidad de cuidados paliativos. Entonces, digamos que hay una gran cantidad de trabajo que hacer antes de que podamos siquiera implementar los cuidados paliativos. En Guatemala hay varios colegas, queridísimos colegas, que hacen en hospitales privados. Creo que hay una asociación, una COP. No sé. Creo que es una COP. Sí, me parece que sí, que está trabajando una asociación que da cuidados paliativos. Hay una colega que estaba ahí trabajando, la doctora Silvia. En fin, hay una serie de colegas que han estado haciendo ese tipo de trabajos. Y en una especialidad tan joven como esta, pues también hay asociaciones. La Coalición Humanitaria de Mujeres, que es quien en este momento me invitó a Guatemala a hacer una serie de charlas que dimos para los profesionales en el Ministerio de Salud, en Antigua, para diferentes organizaciones no gubernamentales que asistieron allá en la Casa Santo Domingo. Hemos estado hablando de cuidados paliativos. Pero yo quisiera hacer una anotación al respecto. Y es que en una especialidad tan joven que empieza a desarrollarse en un país que no ha hecho grandes avances en cuidados paliativos, nunca falta un aprovechado. Nunca falta, decimos en Costa Rica, un punto negro, un pelo en la sopa. Siempre habrá gente que quiere hacer el negocio de ver cómo saca plata. Yo le llamo el estratega de guante blanco. Bueno, siempre habría alguien. Entonces hay que estar abusados, hay que estar alertas en ese sentido. Porque ahí aparecen el montón de personas ofreciendo dinero, ofreciendo becas, ofreciendo que te voy a pasar tantos millones de dólares. Y al final de cuentas, pareciera ser que no es nada real. Entonces, hay que cuidarse al respecto. ¿Cuántos años has trabajado tú como en esto de los cuidados paliativos? Porque yo te conocí en el 95, 1995, imagínense. Y estamos en el 2023. Entonces, tú ahí ya trabajabas en cuidados paliativos. Así es, así es, pues, como dicen ustedes. Pues, pues, yo me fui con una beca Fulbright, que es una beca que da el gobierno de los Estados Unidos a Nueva York. Y ahí me entrené, en el St. Luke's Roosevelt Hospital Center, en 1987. Desde 1987 yo estoy haciendo cuidados paliativos. Hasta el 2018, que ya me pensioné, me jubilé, del Hospital Nacional de Niños, donde inicié la unidad de cuidados paliativos pediátricos para niños y adolescentes, y control del dolor, que fue en el 1 de octubre de 1990 hasta el 2018. Con un pequeño interín, que fui comisionado de derechos humanos en mi país. Entonces, salí cuatro años de los cuidados paliativos. Fui defensora, ya se llama defensora de los habitantes de la República. Y luego regresé a mi puesto y ya me pensioné en el 2018. Sigo dando clases, sigo asistiendo a congresos, sigo apoyando iniciativas como esta de la Coalición Humanitaria de Mujeres, que me invitó a venir para ayudar a desarrollar y educar cuidados paliativos en Guatemala. Sigo colaborando, sigo activa, y de tanto en tanto veo pacientes también. Y de tanto en tanto también veo las amistades que tiene aquí, y que nos alegramos muchísimo en recibirla. Así que espero les haya gustado esta mini charla de la serie Saber Levantarse de Mayra Gabriel Oficial con la doctora Lisbeth Quesada Tristán de Costa Rica. Muchas gracias.